La Prensa.mx Para su sala, para su comedor O cada una de las recámaras Ahora lo va a abarcar todo Y que sepan que no tiene impuesto alguno Que la gente no va a entregar un solo centavo Que es un programa totalitario Y eso nos da muchísimo gusto Que estén muy al pendiente Porque ya empezaron el día de hoy Las compañías constructoras A andar validando en cada una de las familias Entonces que estén al pendiente Si la familia va a salir momentáneamente Que le diga al vecino que no se tarda Que le deja pendiente por ahí Estas 600 son de las solicitudes del año pasado Así es, así es Para este año Efectivamente ya para este año Se piensa que a través de estos próximos días Ya empiecen a cada uno Ya una vez ubicadas las viviendas Pues irá desparramando el piso Que es piso de cemento Pero que no tiene, vuelvo a repetir No tiene límite hasta lo que sea necesario Muchas gracias ¿Cuántas personas son beneficiadas? Más de 600 familias Más de 600 familias Hasta hoy han sido autorizadas Creemos que esto vaya a ser Una gran derrama económica para la gente Que más lo va requiriendo Puesto que no tiene costo alguno para ellos ¿En qué colonias? Van a abarcar cerca de 40 colonias Y con unos 7, 8 ejidos aproximadamente Esto fue las solicitudes que metieron el año pasado Y que hoy ya andan revalidando Andan las compañías constructoras en terreno Para sacar la cantidad de metros que lo requieren Y empezar a hacer el trabajo en cada una de ellas Las personas que requieran de incorporarse a este programa ¿Cómo le pueden hacer? Pueden acudir a su oficina de Itabú Para hacer una segunda, un segundo listado Y darle prontitud a la solicitud Pero hay que seguir los pasos de la revalidación Que no sean palapas Que todas tengan techo Eso es muy importante decir a la gente Que no se van a llevar ese servicio A la gente que no esté viviendo ahí O que esté en una casita de renta Tiene que ser en forma de una propiedad También es importante que sepan Que no se van a poner en cocheras Ni lugares que tengan, por ejemplo, una palapa No son las entradas ¿Estas son para habitantes de colonias de Itabú O es para cualquier colonia? Es todas las colonias de aquí, de la ciudad de Reynosa Nosotros pedimos el apoyo de la presidencia municipal Por conducto de desarrollo social Que tuvimos la oportunidad de dar con ellos De invitarlos Y que esta cantidad de 600 son De toda la ciudad de Reynosa Con varios ejemplos ¿Cuánto llevan de avance en este programa? Ya el día de hoy empezó Gracias a todos